La vida del cristiano en la tierra es una batalla, una lucha. Nos vemos amenazados por varios peligros. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. El soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. El soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. para ir a evangelizar al mundo y también hay en la palabra de Dios habla de las alas de plata del Espíritu Santo entonces de eso trata estamos en el mismo camino entonces eso es bueno, soy mucho más avanzado que yo, pero ahí vamos no, ahí vamos, ahí vamos todos, este bueno Oscar Delgado, como este es un video que obviamente da gloria a Dios y estamos hablando del príncipe de la milicia celestial, pues vamos a consagrar este video con una oración ¿te parece bien? perfecto, adelante ok, in nomine Patris et Filie Espíritus Sancti, Amen y que nuestra Virgen Santísima también interceda porque bueno, estamos en una guerra espiritual y justo el Papa León 13 que escribió la oración a San Miguel Arcángel, esta es la versión corta la versión larga, bueno, la utilizan más los exorcistas, este es para todos nosotros y el latín que es el sacramental que tenemos porque es la lengua de nuestra Santa Madre de la Iglesia Católica y bueno, les presento un poco Oscar Delgado es productor de Hollywood de los pocos que hay hijos de Dios católicos que están dando la batalla este, además de que ha participado en la NBC, en las noticias este, cubriendo cosas de guerra y así, entonces Oscar Delgado, danos un poquito así una presentación breve de tu trabajo ¿qué es lo que has hecho? Bueno, yo era con los posados de guerra para NBC News cubrí las diferentes guerras del Golfo de este Chiapas este, Colombia este, donde estaba el peor lugar es donde me mandaron eso sí, la la cosa y nueve, diez años con ellos y para arriba y para abajo este buscando y cubriendo las cosas más difíciles que manifestaciones yo diría del demonio en la tierra es la la verdad es que estamos eso fue mi cubrimiento de las manifestaciones del demonio en la tierra ¿me entiendes Montes? que estaba haciendo Guau, sí es debe haber sido un trabajo tremendo y y bueno ahora que eh producir una película San Miguel Arcángel tengo entendido sale el 25 de mayo el estreno en Cinemex ¿correcto? Cinemex en todo Cinemex por el país y este bueno tu público sabe porque son muy educados yo estoy seguro que te siguen porque te conocen que no saben bien que vas a dar las cosas de verdad yo estoy en eso porque cuando estaba ocurriendo las guerras este yo me di cuenta que esas guerras son una manifestación de que está pasando en el cielo como dijo Pablo es que no estamos enfrentando la gente en la carne en la sangre estamos celestiales entonces que estamos viendo la manifestación de eso está en la tierra con estas guerras que estaba cubriendo entonces me di cuenta y de bueno este en un momento o otro tengo que hacer algo para empujar utilizar San Miguel y otros alcándoles y Andres para combatir este es la cosa importante wow y bueno cuéntanos por qué por qué hacer la película San Miguel Arcángel como lo dices es un reflejo pero pues que te llevó a ello debe de haber una historia atrás de esto wow yo siempre como personal de guerra tenía un amor a San Miguel me ha cuidado en varias circunstancias de la vida este y yo diría bueno sabes que como debo en mi opinión en mi vida en mi la protección de San Miguel yo diría bueno sabes que yo quiero hacer algo para que se testigo y hacer algo para promover ese Arcángel y que nosotros retomamos este esa iniciativa para tener este un conocimiento y una relación con los Ángeles y nuestros y Arcángeles y entonces eso fue la cosa que siempre ha tenido ese tipo de amor a los Ángeles y a los Ángeles y a los Ángeles y yo diría bueno vamos a hacer algo para él es muy importante para la gloria de Dios wow muy bien oye y esta película donde se grabó se grabó en varios países se grabó en Gargano en Italia Francia este Polonia y este ya hicimos un gran trabajo en todas partes para ir adelante y todo entonces yo dije bueno sabes que vamos a grabar y también voy a hablar un poco de los diferentes Arcángeles y entonces hay una presentación que yo hago de eso y entonces bueno así salió gracias a Dios wow pues sí yo creo que todos los católicos debemos de apoyar justamente el cine católico y acudir a este tipo de películas para para que justamente se puedan seguir haciendo más y seguir difundiendo ¿qué mensaje es el que trae principalmente esta película Oscar? mira el mensaje principal es que San Miguel es nuestro protector y tenemos que tener relación con los ángeles y los arcángeles que no si no tenemos una relación no tenemos una relación más de todo un amigo este no van a entrar entonces como el demonio ha entrado tan fuerte en todas partes ¿por qué? porque nosotros no estamos ya preparados para esa batalla y no vamos este recudido los ángeles y los arcángeles que Dios nos ha dicho para 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 poner a nuestro lado ¿no? hemos olvidado que existen como yo siempre digo la la frase importante que el demonio ha tenido es que ha convencido a la gente que no existe entonces la gente no piensa que existe entonces pero mira alrededor Montse mira alrededor y su audiencia seguro que lo ven mira la maldad que está creciendo y creciendo está creciendo porque nosotros hemos olvidado las cosas importantes en nuestra vida Dios primero obviamente la misión pero Dios nos da ayuda ¿no? y los ángeles y los arcángeles nos ayudan para para tener y esto nuestra misión es la cosa y entonces esta película San Miguel conoce al ángel cuando la gente lo vean lo van a apreciar más yo creo que van a invocar más este el arcángel Miguel para ayudarnos mira también lanzamos un movimiento Maripaz aquí nos está ayudando con Vasco Films para este el movimiento de San Miguel ¿qué hace? el movimiento es y lo hice en Estados Unidos los tres películas en Estados Unidos el 29 de septiembre entonces en la fiesta de San Miguel la historia era que mira San Miguel yo voy a trabajar como loco yo voy a hacer todos los entrevistas que quieres pero este yo voy a escoger tu día tu día es el 29 de septiembre si falla la película es tu culpa porque escogí tu día entonces gracias a Dios se dio súper bien pero como te estaba diciendo es muy importante que retomamos esa iniciativa como antes como ya sabes antes regresaba la oración de San Miguel este después de la misa y ya no entonces pero ya se está entrando de nuevo este a rezar incluso Papa Francisco durante la pandemia está diciendo este por favor empieza a rezar a San Miguel entonces nosotros tenemos que retomar la línea y ver para rezar de nuevo a San Miguel es súper importante para ir adelante con eso es cierto es cierto bueno en la misa tradicional aún se reza siempre al final y bueno si es cierto en el rito novus sordo vemos que algunos sacerdotes justamente ya la luz del Espíritu Santo los está iluminando y como bien mencionas el Papa Francisco el regresar a la oración tan poderosa de San Miguel Arcángel que bueno pueden aprenderla en latín pueden regresarla en lengua vernácula es poderosísima y es un medio eficaz con el cual podemos invocar al Arcángel San Miguel en esta batalla oigan hablando hablando de batallas Oscar cuál fue así como de esta película la parte que más batalla les dio grabar bueno hay varios pero yo creo que al final el Gargano era difícil porque siempre teníamos problemas con el equipo este tratando de grabar el Gargano pero al final sí salió súper bien y es una batalla toda película si estás haciendo algo para Dios es una batalla entonces gracias a Dios que esto fue logrado y ya hemos ido adelante con todo sí y más o menos bueno sin dar sin arruinar la película contando de todo más o menos como para invitar a las personas de qué trata o sea San Miguel Arcángel pero ¿qué estilo? sí trata de las apariciones de San Miguel en diferentes partes y qué ha hecho para nosotros como el peste que quitó el peste quitó testimonios de personas que le ayudó a curar diferentes cosas y enfermedades también es la es la persona si tú llamas a San Miguel y tú le haces amigo no tienes que temer nada porque es un arcángel grande mira tú sabes que en Hollywood ahora la moda es los superheroes ¿me entiendes? los Superman o este no sé hay tantos que no me dan cuenta pero la verdad es una creo que la gente está buscándose porque está vacío pero ya tenemos un supernatural este héroe que se llama San Miguel y es muy importante que tenemos ese ese culto para empezar a ayudar a ir adelante con San Miguel muy bien oye y también nos sintonizan en otras partes del mundo en qué otros lugares se va a estrenar el 25 se va a estrenar en México y en Centroamérica Perú Costa Rica Honduras Salvador varios pero si vas a y a Argentina creo que se dio tal vez unos días después pero y Colombia pero yo diría si van a sanmiguelpelícula.com sanmiguelpelícula.com ahí tiene toda la información que que puedes este ver y vas a ver todo lo que es necesario para ver los diferentes países y todo muy bien en Estados Unidos y Europa también se estrena no se estrenó el 29 de septiembre ya el año pasado en Estados Unidos y es porque estaba contando el día que gracias a Dios y volví a un éxito y ahora ya estamos en el 25 de mayo este es cuando se estrena este este próximo película estoy muy muy contento con con ir adelante muy bien bueno me pasó con con la otra película que promoví de de San José Sánchez del Río que muchas personas preguntaban bueno y después de de que si no alcanzaron a verla en el cine tienen alguna manera de verla de rentarla en algún medio este en el momento no que estamos ya nada más porque mira el Hollywood nosotros estamos combatiendo tenemos que tener la una hora y media dos horas concentrado en 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 yvalorización y entonces la verdad hemos puesto nuestros esfuerzos pero que la gente se pone yendo y viendo al cine y y le gusta no le gustan conocer y ver las cosas que que han pasado ¿me entiendes? la cosa importante bueno entonces manténganse pendientes todos les dejo el enlace en la cajita de descripción para que puedan ver fechas de dónde y cuándo se estrena en qué países y posteriormente si si la pueden llegar a ver de otra manera pues allí lo van a comunicar en esta en esta liga en el enlace que les dejo y bueno qué mejor que tener testimonios reales de milagros de ayudas de las intercesiones que da San Miguel Arcángel que el mismísimo Papa León XIII les invito a leer el por qué escribió estas oraciones que vio en el Vaticano que es una gran historia y cómo San Miguel Arcángel pues es clave en estas en estos tiempos en los que esta batalla espiritual está cada vez más fuerte nuestra Virgen Santísima le aplasta la cabeza a Satanás y tiene la ayuda de San Miguel Arcángel entonces como bien lo mencionaste les invito a hacer su consagración a nuestra Virgen Santísima que es a Jesús por María de San Luis María Griñón de Monfort 33 días el rezo del Santo Rosario San Miguel Arcángel proponerle a su a su párroco que lo que lo recen al final de la Santa Misa con mucha humildad pedírselo con caridad y verán que puede dar muy buenos resultados y va a ayudar muchísimo a las personas y como este buen cine puede ayudar pues pónganse a promoverlo recuerden compartir a todos los que puedan y hacer difusión para que el buen cine sea visto como se debe gracias exactamente bueno Oscar algo más que nos quieras compartir bueno quiero compartir que nosotros somos católicos yo sé que la gente que te siguen son fuertes devotos y este es el momento que ya nos empezamos a armar y tener esas relaciones con los ángeles pues la batalla está aquí y ya estamos perdiendo en el sentido porque no estamos no estamos en la ofensiva y yo diría a su gente tan devoto tan fieles es que ya es tiempo de empezar ofensiva va en la contraataque y eso va a empezar con el general celestial y yo le diría por favor antes de no nada más ver la película el 25 de de mayo en los cinemex pero también toma eso y mira a ver como has dicho muy bonito mira a ver si en tu parroquia o donde puede ser la oración de San Miguel hay muchos cuando salen en Estados Unidos es un movimiento de San Miguel se hizo en esos diferentes lugares gracias a la película se despertó algo para tenemos que retomar entonces tu gente que te siguen fieles que son es importante que ya es la momento de batalla toma esa relación con con San Miguel y los otros ángeles y ya empezamos a la contra ofensa contra ofensiva contra el demonio porque que pasa si no no luchamos no entramos entiendes entonces dejamos el terreno al demonio como te he dicho la cosa más importante del demonio es que ha convencido a la gente que no existe pero como corresponsal de guerra y como ha visto todo te puedo decir que si existe y lo veo la manifestación de esas guerras por la existencia de él so eso yo quiero dejar a su gente que ven que se apuntan es una película para todos 25 de mayo en Cinemex este pasa ese trailer vas a ver el website sanmiguelpelicula.com y yo creo que le van a estar encantados para promover y empezar la contra ofensiva aquí contigo Monse ya lista lista como Joan of Arc ya vas a empezar acá tenemos nuestras armas oración oración y justo justo estamos unos días de que pasó nuestra Virgen Santísima de Fátima y tenemos un gran mensaje de nuestra Virgen Santísima que es oración ayuno y penitencia porque hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno entonces este combate como bien lo mencionas no es contra la carne y la sangre no solamente contra la carne y la sangre es contra potestades y demonios que controlan todas estas guerras como bien lo mencionas y la manera eficaz que tenemos es la oración la invocación de nuestro ángel de la guarda los arcángeles San Miguel principalmente que es el que va a ganar parte de esta batalla con nuestra Virgen Santísima así que como bien lo dijiste ánimo a todos y vamos a la batalla porque no solo es defendernos sino también el contraataque porque todos estamos en una cristiada ya la cristiada no no está siendo cruenta ahora está siendo incruenta ideológicamente se están llevando a muchas almas y tenemos que combatir tenemos que combatir todas estas ideologías y toda esta introducción de nuevas cosas que tenemos que estar al día enterados informados saber defender nuestra fe y sabernos defender y recurrir porque estamos del lado ganador estamos con Dios así que sin miedo sin miedo y bueno Oscar te agradezco mucho ahora sí que estás ahora en Los Ángeles o donde estoy en Minnesota yo estoy ahora en México estoy aquí visitando en México pero normalmente vivo en Estados Unidos en Minnesota muy bien excelente pues muchísimas gracias Oscar y continúa con esta gran labor que Dios te encomendó en ese lado en el lado del cine y que es bastante difícil como bien lo dices en medio de tantas cosas que puede uno ver en medio tan complicado verdad entonces a dar la batalla de ese lado que allá te puso Dios y te agradecemos muchísimo Oscar por habernos compartido les pedimos a todos que compartan este video también y bueno sin más Oscar algo más que quieras añadir yo creo que ya creo que ya vete al cine 25 de mayo trae tus amigos y ya empezamos la contra contra batalla por favor ya es tiempo ya es tiempo amén pues bueno muchísimas gracias Oscar Delgado y que viva Cristo Rey viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe y viva Santa María de Guadalupe y viva San Miguel Arcángel y viva San Miguel Arcángel ahí estamos gracias a todos Dios les bendiga gracias la vida del cristiano en la tierra es una batalla una lucha nos vemos amenazados por varios peligros San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos dile a todos que yo concedo todas las gracias que tengo gran poder como aquel que está delante de Dios ven a buscar respuestas a la pregunta sobre el significado de nuestra vida vale la pena saber que en este camino tenemos un discreto compañero 25 de mayo solo en cines que en este camino nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo de la próxima CC por Antarctica Films Argentina